El empleo es posible, aquello que se había dejado de lado hoy vuelve a tener y hoy a la mañana voy e inauguro un centro de formación profesional que hemos ido inaugurando a 400 metros cuadrados, hoy se terminó 1200 metros cuadrados un centro de formación profesional metalúrgico en La Matanza digo que como emblema La Matanza era uno de los territorios más pobres, más abandonados de la Argentina con mayores niveles de desocupación un lugar que había sido emblemático de la industria entonces digo, hoy este mundo, este mundo de las relaciones laborales este mundo del empleo, esta presencia del Estado actuando como mediador zanjando o tratando de administrar el conflicto es una realidad que la pensamos en mayo del 2003 y como diría alguien en su medida y armoniosamente hoy podemos decir que estamos viviendo otra realidad sabiendo lo que nos falta y que es mucho ¿Qué porcentaje de desocupación calculan en este momento? El dato es 7,1% en diciembre había sido 6,7% pero hay una suerte de estacionalidad en los primeros 3 meses del año pero digamos, estamos alrededor del 7% Vos, perdóname, acordate que los agoreros decían que precisábamos por lo menos 20 años para volver a lograr inclusive hacía una relación, que existe una relación entre el crecimiento del PBI y el crecimiento de los puestos de trabajo pero esa relación estaba amañada por, digamos, los teóricos de la desocupación porque lo que he oído acá han sido teóricos de la desocupación como decían, que en realidad parecía ser que tenía algún había algún concepto, era un concepto que señalaba algo virtuoso en estos años hemos bajado, ¿no? hemos bajado un 14%, un 15% la desocupación Teóricos y prácticos Teóricos y prácticos Los prácticos eran los que la generaban Ahora, desde el movimiento obrero eso a nosotros nos significa no a los que teníamos trabajo ayer y tenemos trabajo hoy a los que no tenían trabajo y a los que tenemos no significa la posibilidad de discutir condiciones de otra manera porque tener al lado nuestro un ejército de gente que no tiene acceso al trabajo nos condicionaba cualquier negociación con las empresas si atrás nuestro había tres o cuatro que lo hacían por la mitad o la cuarta parte hoy la situación empieza a ser otra No hay fenómeno más disciplinador que la desocupación que la desocupación Y en ese sentido, haber definido el trabajo como un eje ordena no solamente la reinserción social en general ordena problemas de seguridad ordena absolutamente todo es realmente el gran ordenador del trabajo Yo creo que sí es cierto también que nos falta y que tenemos que seguir trabajando pero es en esta dirección yo digo, todo lo que nos falta es en la dirección de la que vamos no hay que ir a buscarla en otro lado o para otro lado en la medida que nosotros profundicemos este proceso de crecimiento económico hemos demostrado que es posible crecer económicamente generar empleo es posible generar empleo y mejorar salario son fenómenos que en algún tiempo era verdad revelada que no se podían dar al mismo tiempo digamos que la política cambiaria y la política fiscal eran las dos grandes variables macroeconómicas y que no había ninguna otra y si había debían subordinarse a estas dos variables y hoy nosotros estamos demostrando y cuando digo nosotros digo el conjunto la Argentina pero también los países de la región que hay otra variable macroeconómica que es tan importante como aquellas dos que es la política de ingresos para que un sistema económico sea sustentable en el tiempo y finalmente también eso le dé sustentabilidad al sistema político democrático que todos creemos y sostenemos es necesario que la política de ingresos que tiene que ver con el empleo que tiene que ver con los salarios que tiene que ver con la seguridad social tenga una importancia macroeconómica tan relevante como la cambiar y como la fiscal y en ese camino es donde estamos y donde queremos seguir avanzando Vos sabés que el programa pasado estuvimos con Ferreira con el hermano de Mariano Ferreira que está trabajando el tema tercerización, precarización del empleo fue un programa realmente creo que muy bueno además de rico también emotivo en ese sentido entendemos que el tercerismo que la precarización del empleo es un elemento que está en la mira hoy del Ministerio no el tercerismo como método sino la deformación del tercerismo que son dos cosas totales no el tercerismo sino el fraude laboral y ahí me parece que hay un tema como para... un tema muy importante yo he estado reunido con Pablo hemos tenido un par de reuniones de trabajo pero al mismo tiempo también de mucha emoción y creo que ha encarado un tema que... que forma parte de lo que tiene que ver con la mejora de la calidad del trabajo nosotros hoy tenemos no tenemos nuestro problema fundamental sin dejar de decir que sigue siendo un problema no es tanto la cantidad de empleo sino la calidad del empleo esto tiene que ver con la idea la noción de trabajo decente que ha acuñado la Organización Internacional del Trabajo que antes, claro antes hablábamos de trabajo y estaba todo dicho trabajo era trabajo y era la forma de salir de la pobreza de la forma de tener una estabilidad era la forma de crecer y desarrollarse hoy hoy hay trabajos que no permiten eso y esa es una tarea y por eso se habla de trabajo decente que esto ya involucra un trabajo con protección social con adecuada remuneración con diálogo social que sea con comisiones colectivas con salud y seguridad en el trabajo entonces hoy esta es nuestra nuestra meta no, no no es que esperamos un momento pero era acuciante la necesidad de generar puestos de trabajo y lo hicimos priorizando la creación de trabajo registrado o sea trabajo con protección social hoy tenemos que seguir trabajando para mejorar esa calidad del empleo y ahí es donde aparece yo diría como uno de los temas de los dos o tres más centrales el tema de la tercerización porque como bien acaba de decir Marín este es un tema que tiene que ver con colectivos importantes con gran cantidad de trabajadores que están afectados no por la tercerización o por la subcontratación que es una forma de organizar la producción sino por el fraude laboral que utiliza esas figuras como ha utilizado otras para evitar la consolidación de un trabajo de mejor calidad el caso de la tercerización es como el caso del trabajo rural o el trabajo auxiliar en casas particulares o el trabajo esclavo en los talleres de estímiles por eso la presidenta el año pasado envió tres leyes al parlamento para regular estos colectivos que curiosamente son tres colectivos donde los trabajadores tienen menos derechos que la mayoría de los trabajadores nosotros entendimos que no hay ninguna razón ninguna razón para que exista esta diferencia alguien puede explicar por qué una persona que trabaja en una casa particular no tiene que tener ocho horas de trabajo no tiene que tener las mismas licencias no tiene que tener cobertura frente al hecho de la maternidad en blanco estar en blanco entonces esto hay que regularlo igual como afortunadamente ya se aprobó una de las tres que fue el estatuto del peón rural donde también pasaba lo mismo porque un trabajador rural no tiene derechos como por ejemplo bueno había una razón ¿no? la ley que estaba vigente era una ley de la dictadura en una ley que llevaba la firma de Videla Martínez de Hoz y Arildey es decir realmente era una ley que estaba al servicio de determinados intereses pero por ejemplo en el trabajo rural no había negociación colectiva no había derecho de huelga no podían la jornada de alguna manera no tiene límites ¿pero por qué? ¿los trabajadores rurales no tenían sindicalistas? sí 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 pero ha sido un secreto ¿no?